Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os voy a mostrar, os voy a presentar más bien, una red de tráfico de pago para ofertas de adulto. Esta red de tráfico pago es relativamente nueva, está pagando porque es nueva, entonces hay que aprovechar cuando son nuevas porque quieren hacerse reputación y pagan. Tú puedes tanto vender tu tráfico, es decir, si tú tienes una web con tráfico para adulto y tienes muchas visitas, puedes darte de alta como publisher, ellos te dan las ofertas, te dan banners, te dan enlaces y te pagan por CPM. También si tú tienes ofertas de otras redes de tráfico adulto como los pollos, como movidea, ese tipo de redes con tráfico adulto, tú puedes comprar tráfico en esta red. Tiene ambas cosas, tanto venta como compra de tráfico. Si tú eres dueño de una web de tráfico adulto, eres publisher. Si quieres comprar, eres advertiser. Vamos a verlo todo, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me metas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, a que le des like a este video porque te va a gustar con toda seguridad y sobre todo a que lo guardes en tu lista de reproducción favoritos para que no lo pierdas y lo tengas siempre a la mano y tengas esta red ahí lista para trabajar. Bueno, pues como te digo, es tráfico pago para ofertas adulto. Vamos a ver la red, es esta. Se llama Pornkeycash.com No te preocupes, abajo te voy a dejar los enlaces para que no te pierdas. Abajo los enlaces. Dice aquí, nuevo estilo en anuncios CPA. Y es muy sencillo, solo tienes dos opciones. O eres publisher, es decir, tú tienes el tráfico y se lo vendes a ellos. O eres advertiser, tú tienes las ofertas y quieres tráfico. Es muy sencillo registrarse para uno y para otro. Fíjate, vamos a ir aquí abajo a verlo. Anunciantes, contactos con su port vía Skype para adicionar nuestras ofertas. Tienen variedad de pagos que puedes ganar buen dinero cuando te das de alta. Si eres publisher, van a identificar los mejores países y dispositivos para que conviertas tus ofertas y se ajusten las campañas para tu mejor beneficio. Es una red bastante grande, tiene soporte. Tienen el Skype aquí público, tú puedes contactarlos cuando quieras. Tienen un representante en español, también te pondré aquí abajo quién es para que tú no tengas ningún problema. No es solamente inglés, sino español. Y están tomando muy en cuenta a la TAM. Tienen muy buenas ofertas y buenos pagos para la TAM. No solamente público anglo. Y esa es una buena noticia, porque mayormente el público en la TAM está sobrevalorado y yo creo que es muy buen tráfico. Bueno, aquí te presentan más, está targeteado por países y dispositivos, report, haces dinero. Tienen un referral bonus de 5% lifetime y eso es todo. Para darte de alta, tú simplemente tienes que darte a registrar. Se abre esto y te dicen como publisher o como qué. Entonces, si tú eres publisher, pues sí, le das aquí. Y si eres advertiser, te vas a advertiser y ahí le das a darte de alta. Le he dado clic a publisher, ¿ves? Y aquí te ponen todo lo que tienes que rellenar. Tu nombre, tu apellido, tu dirección, la ciudad donde vives, tu número telefónico. Ponlo, no tengas miedo, no va a pasar nada. Tu dirección de correo, tu email, la confirmas, password, dónde quieres que te paguen, los detalles del pago. Por ejemplo, los detalles, si pones aquí banco, pues pones la cuenta. Si pones PayPal, pues aquí pones tu nombre o tu correo de pago. En fin, es muy sencillito. Y pones aquí los detalles de tu promoción. ¿Qué promocionas? ¿Dónde escuchaste acerca de nosotros? ¿Qué métodos te gustaría usar para promocionar? Por Kikash y aceptas. Y creas la cuenta. Es muy sencillito. No te van a decir nada. No te van a pedir absolutamente nada. Y te repito que tienen soporte en español. Para comprar el tráfico, tienes que contactarlos. Tienes que dar a contáctanos. Y tú rellenas esto. Te darán un código de seguridad vía Messenger. Y envías el mensaje. Bueno, pues esto es Por Kikash por dentro. ¿Ves? Es súper sencillo. No tiene apenas ningún tipo de problema. Está muy bien. Vienen los reportes, las campañas, la cuenta, si eres afiliado, si eres webmaster, los pagos, salida. Muy sencillita. No tiene ningún problema. Vamos a ver un poquitín las campañas. Voy a cerrar un poquito esto para que esté un poco lejos. Ahí. Mira, las campañas. Esas son para Estados Unidos. Pero yo te había dicho que tenían para Latam. Entonces, si tú le das aquí. Por ejemplo, vamos a buscar para Colombia. Colombia. ¿Ves? Colombia. Aquí la tienen. Mira. ¿Ves? Hay bastantes. Hay bastantes. Hasta la página 3. Es decir, hay 22 ofertas para Colombia. Está bien. Está en Gay Men. Dating. Normal. Soy y doy. Con Smart Links. Sex Dating. Gay Dating. Adult Dating. Con Smart Links. Sin Smart Links. Está muy bien. Vamos a ver México, por ejemplo. Está por ahí México. México. Lo acabo de ver. Fui muy rápido. Aquí. ¿Ves? También hay bastantes. Puedes verlas. Vamos a ver, por ejemplo, a esta. Dating Soy. Míralo. Tú coges aquí simplemente el enlace. Sin más. Aunque el payout es bajísimo. El IPC. Bueno, algo. Pero ya sabes que este tipo de ofertas van por volumen. Bueno, ahí las tienes. Luego te dan herramientas. ¿Ves? El API para las ofertas. Postbugs. Postbank Tester. Hay un offerwall. Lo cual está muy bien. Y en las offerwalls tienes estas otras posibilidades. Un dólar, un punto. En fin. Comunícate con el affiliate manager porque te van a explicar todo lo que haga falta. Porque tienen bastantes cositas interesantes. También hay link locker. Content lockers. También puedes hacerlos. En fin. Está muy bien. Los reportes. Esto es para los afiliados. ¿Ves? Gana con referidos. Está muy bien. Si eres un webmaster. Te dan determinado tipo de herramientas. Mira. Un tipo de... Esto lo voy a tapar porque si no YouTube me bloquea el canal. Luego los pagos. Y poco más. Muy sencilla. Muy fácil. Con ofertas para Latam. Con ofertas anglos. Y súper genial. Aprovechala. Y suscríbete. No hay mucho más que decir de Pornkey Cash. Bueno, Marketer. Este ha sido un mini video muy chiquitín. En el que quería presentarte Pornkey Cash. Porque siempre está bien tener alternativas a lo que es el tráfico adulto. Siempre está bien que haya más opciones. Que nos paguen más. Que nos den más. O que esté comprobado. Que estén pagando. Y que se preocupen sobre todo por el público de Latam. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este mini video. De tráfico de pago para ofertas de adulto. Tanto si eres publisher. Como si eres advertiser. Es decir. Tanto si tú tienes webs con buenas visitas de tráfico adulto. Como si quieres comprar tráfico para tus ofertas de adulto. Marketer. Lo vamos a dejar hasta aquí. Se despide Betty Romerito. Te agradezco muchísimo el tiempo que has dedicado a ver este video. Y recuerda que este año. Marketer. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.